¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Barron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay y además si compréis las skins con Trello se guardará en vuestro inventario de la página por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, vamos al lío, vamos a ver con qué nos ha sorprendido la comunidad esta semana. Vamos a empezar con un ace, atención con la XM. Decidme vosotros en los comentarios alguna vez os habéis sacado un ace con la escopeta. Pues esa persona lo va a conseguir ahora mismo chicos y chicas. Está como veis yendo por ratas tranquilísimamente y los terroristas no tienen ni idea de la que se la vencina. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 y el quinto que estaba subidito en el microondas. Muy buena jugada. Siguiente clip he hecho algo increíble con un bug en la esquina. Probablemente, disculpad, mi jugada más smooth, como más limpia, ¿no? Vamos a verlo de nuevo. Ah, mira, ya de hecho nos pone la visión cenital porque es como que ha cogido velocidad en esa esquina, ¿no? ¿Habéis visto? Y le mata a su compañero, ni me había dado cuenta que le mata a su compañero. Le ha quedado muy clip, no sabía que había ese tipo de bug ahí. B está cerrado, muy buen clip. Este tiene que ser sunguísimo de hacer, ¿eh? Uy, vemos un poquito de carencia. Se mata primero, segundo, tercero, ahí empiezan los one-taps. Le quedaban muy poquitas balas. Y el quinto, chicos y chicas, madre... Mira, uno ya diciendo GG. Wolfgang está en el otro equipo. O sea, primera ronda y ya dice GG, en fin. Siguiente clip, mi suerte. ¿Cómo puede decir GG en la primera ronda? Oye, pues ha tenido la suerte de carga. Madre mía, hablando de suerte. No scope a través del smoke. Wolfgang Hesor. Es la feed más larga que existe. Y hablo de feed, sí. Siguiente clip, vamos a ver otro con AVP. Nueve segundos, haciéndose un ace con el AVP. Primera kill, segunda, uno por uno. Mata, perdón, a la que planta la bomba. Mata al cuarto y al quinto sin fallar. Muy, muy bonito. Ahora vamos a ver un ace en ventilación. ¿Cómo que un ace en ventilación? Ay, no. Ay, 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 no. Y es español o latino, por lo que parece. O sea, pero vamos a ver. Los terroristas se les pasa. No, mirad hacia abajo. Mata al tercero. Y encima va sin chaleco el cabrón este. ¡Tiene taser! No. Va a taser a alguien. Miradme a los ojos. Va a taser a alguien. No, tío, no. No puedes hacer eso, por favor. Como se carga uno con taser y a otro con cuchillo. Vale. Puede ser el clip más bruto que he visto en mi vida. ¿Vosotros sabéis el dinero que ha farmeado? 1.500 por 4 son... 4 por 5, 7.000, si no me equivoco. No, 6.000, disculpad. Más el taser, 6.000 más el taser. Yo estoy flipando. Siguiente clip. Imitando a Jiko. Vamos a verlo. Está pegando taps ahí. Muy clip. Situación de uno para uno. Dos palitas. No le ha salido. Qué clip ese tapeo que le ha metido. Uf, qué bueno. Siguiente clip. 4K con la diga. El rápido y furioso pone aquí. Mata primero. Mundo. Se ha resbalado. Hostia, le ha quedado bonito. Tres headshots muy, muy bestias. Siguiente clip. Bolas de acero. ¡Ja! Buen título. Vamos a ver. O sea, lo típico, como os enseñé en el vídeo de reaccionando. Esto se llama trigger discipline. Que es, pues, aguantar a que llegue el momento. Y a pesar de que se ha arriesgado, chicos y chicas, pues, fijaros. Se acaba de hacer un ace. O sea, ha hecho una brutalidad de jugada, además de dar la información. Y último clip. Blame consigue un ace para el punto del partido. Vamos a ver el jugador de complexity. Si no me equivoco, es Noruego, ¿no? No, Noruego no es. Se me va la olla, darés. Vale, consigue la triple con las famas. El cuarto y el quinto. Muy bien. Hostia, esto se vuelve loco. Se vuelve loco, fijaos. Pero que no acaba el partido, hijoputa. Que no acaba el partido. Se está haciendo un pogo. Pero que ese tío encima tiene más brazos que yo, cabeza. Madre mía, ¿quién le puede parar? En fin, chicos y chicas, toca el turno de echarnos unas risas. Vamos a la segunda sección. Fails, momentos graciosos y cosas que no sabíamos. Como siempre, primer clip que dice mi amigo realmente necesita aprender a controlar el spray. Bueno, de la SG. Encima ha cogido el arma más fácil. Fácil. Bueno, han fallado todas las balas, las cosas como son. Pero deje la SG. Si es novato, es muy, muy complicado manejar el spray. Siguiente clip. El mejor item del mundo. Hostia, no sé con qué está grabado esto, tú. Bueno, vamos a verlo. Ay, 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 ay. Encima canción de Naruto de fondo poniéndonos tristes. Ah, que sigue. No, no, no. Lo va a... Bueno, a ver, se ha hecho un 4K. Clipazo. Siguiente clip. Un Jiggle desafortunado en Nuke. La ha estrapeado para coger la información vitality fire y se la ha llevado su compañero a través del mood. En fin. Los desarrolladores deberían arreglar esto de una vez. Vamos a ver a qué se requiere. Bah, eso es una... ¿Cuántos años llevamos en ese puto buf? O sea, sin exagerar, o sea, es 4 o 5 años. Es muy absurdo. Ojalá con el nuevo motográfico lo arreglen. Y siguiente y último clip. Jaquino no tiene excusas tras fallar esto. Vale. Situación de 2 para 4. La cosa está chunda, la verdad. Ay, gatillazo. Jaquino lo intentó hacer rápido, pero falló un enemigo dos veces de espalda. Claro, con Dan aquí diciendo, pues, muchas gracias, Jaquino, compañero. En fin, chicos y chicas, me despido del vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.